Ha vuelto el sentido común y se ha impuesto la responsabilidad que deberíamos tener todos. La libertad de expresión nunca ha estado en entredicho y parece ser que alguien ha puesto esto en tela de juicio, pero finalmente el sentido común me alegro mucho que haya acabado de esta manera.